Jordi Sánchez no podrá acudir a la ronda de consultas para formar gobierno con el rey Felipe VI. El Tribunal Supremo ha impedido salir de la cárcel al diputado elegido por Junts per Cataluña para participar en las conversaciones con el monarca. El presidente de la alta instancia, Manuel Marchena, ha emitido un auto en el que considera que no se dan los supuestos que contempla la Ley Orgánica General Penitenciaria y que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana puede ser sustituido por cualquier otro cargo de su formación, aunque esta última podría negarse directamente a hablar con el rey. Tras la decisión del magistrado, se espera que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se reúna con el jefe de Estado para confirmarle a los representantes de las diferentes formaciones de la Cámara Baja que acudirán a la entrevista para comunicar su apoyo o rechazo a los candidatos a la presidencia.